Cuando al Pantilón ya me quieren, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando, la canción que más me agrade El luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito, y yo anduve rodando Por eso quiero, me lleven, con una banda tocando Cante no lloren muchachos, que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris, tu serás primavera Tu llevas en tu ser, pureza día de veras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mi, en nada te convengo Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Poemio de afición, amigo de la farra De noche mi timón, navega sin amarras El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Noche con noche, yo vengo a verte Yo vengo a verte, te vengo a ver Cuando solita, tú estás solita Pa' mí solito te vengo a ver Llego a la esquina, a aquella esquina Donde un buen día te conocí A unos pasitos está tu casa Donde impaciente tú esperas por mí Abre sus brazos pa' recibirme Los brazos míos se abren también Y así solitos, los dos juntitos Vemos llegar el amanecer Las horas pasan, se van, se alejan Caigo en tus brazos y vuelvo a ver Que lo que pasa entre dos amantes Tan solo el cielo puede saber Hoy a lo lejos, a la distancia Un triste gallo se oye cantar Y un indiscreto reloj que tienes Me dice que ya te debe dejar Llevo y me alejo Pues sé que siempre Hasta tu lecho quiere volver Cuando solita, tú estás solita Pa' mí solito te vengo a ver Se quedó abandonada una tumba Ni una flor, ni un recuerdo, ni un reto Solamente se encuentra cubierta De hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos? Que fingieron cariño y respeto ¿Dónde están, dónde están las mujeres? Que lloraron mi último momento Ay, qué triste se mira en la tumba Por el viento y la lluvia borrada Una cruz ya desaparecida Y del nombre ya no queda nada Se quedó abandonada una tumba Ni una flor, ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta De hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están, dónde están los amigos? Que fingieron cariño y respeto ¿Dónde están, dónde están las mujeres? Que lloraron mi último momento Nunca dejen tirado el recuerdo De sus seres queridos De sus seres queridos que al muerto Fueron gente y hay que recordarlos Porque no hemos de ser diferentes ¡Gracias! 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 Ya estás pagando lo que un día hiciste conmigo Darme coraje por mirarte andar con él Pero tú sabes que esas cosas van y vienen Y ahora te toca que sientas el descontón Siempre pensaste ser la única en la vida Y que los hombres rogarte sería de ley Pues te equivocas ahora mira lo que traigo Y no es la única ya tengo otras por ahí Te estás quedando corazón te estás quedando Te estás quedando ya no alcanzas el camión Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Siempre pensaste ser la única en la vida Y que los hombres rogarte sería de ley Pues te equivocas ahora mira lo que traigo Y no es la única ya tengo otras por ahí Te estás quedando corazón te estás quedando Te estás quedando ya no alcanzas el camión Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Te estás quedando corazón te estás quedando Te estás quedando ya no alcanzas el camión Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Andándome yo paseando por la sombra de una higuera No era bicho no era nada Era culebra pollera Que me quiso dar un susto La maldita chirrionera Viniendo yo de parranda Topé con una muchacha Me dijo donta el cuchillo Le enseñe la pura cacha Si quiere lo afilaremos Pa' darle vuelo a la hilacha Por el filo de una vaga Que anda paseando la muerte Manda dile a tu marido Que a la noche vengo a verte A ver si sale un gallito Que quiere arribar su suerte Un chivo pego un reparo Y en el viento dio un barido Si no me quieres hablar Al trago ni agua te pido Ya me cansé de tanteadas Ya me tienes aburrido En la barranca te espero Debajo de los zarzales Como que te hago una seña Como que de chichos sales Como que vas a la leña Si no eres tonta Ya sabes Ya me voy Ya me despido Al pie de la nopadera Aquí se acaba el corrido De la culebra pollera A ver si así tu marido Se hace más a mi manera Mañana me estoy largando Muy lejos de mi querencia Me remuerde la conciencia Pero te voy a dejar Las cosas que tu me has hecho Se me han clavado muy dentro Y traigo harto sentimiento Que me está haciendo llorar Aquí en medio de tus reglas Te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas Por esta desilusión A esta hora para mañana El tren irá caminando Y yo dentro de él llorando Gotitas del corazón Solo vengo a tu ventana A dejar mi despedida Y quiera Dios que en la vida A ti te vaya mejor A Dios pequeña bonita Como la flor en capullo Me voy pensando en tu orgullo Me voy pensando en tu amor Aquí en medio de tus reglas Te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas Por esta desilusión A esta hora para mañana El tren irá caminando Y yo dentro de él llorando Gotitas del corazón Son... Música Dicen que me andan buscando Porque me van a matar Ya le estamos timosando Yo no me voy a dejar Yo me robé una pita Ya no la dejé madurar Ahora que brinquen la raya Si me la quieren quitar Al pie del viejo abueguete Yo la vengo a saborear Entre las cinco y las siete Ahí me pueden hallar Por esos ojitos negros Mi vida voy a vender Y a sus papás o a mí mis suegros Aunque no quieran querer Si me quieren echar balas Les voy a recomendar Que me agarren a la mala De hecho van a brillar Esa bola de corrientes Que te quisieron amar No más se enseñan los dientes Cuando empiezan a ladrar Díganle adiós Desde lejos A la dueña de mi amor Pónganse los aparejos Y vuelvan a la labor Por esos ojitos negros Mi vida voy a vender Y a sus papás o a mí mis suegros Aunque no quieran querer Me contaron Las paredes Que ahora que anduve en el norte Andabas rete pintada Que traías tu minifalda Y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita despechugada Todita despechugada Malaya, mi mala suerte Apenas me alejo un poco Y luego enseñas el pobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salir de pobre Esto sí, cuando te enteres Que traigo billete verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Eso sí, cuando te enteres Que traigo billete verde 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 Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los cabomos Que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Haciendo muchas ganas De contigo platicar Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita A fin que no mirarme A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí ¿Y a quién diablos te puede entender? Si no sabes Si no sabes Ni lo que prefieres Te equivocas Y piensas que yo Puedo ser el juguete que quieres Conocí otras también como tú Con orgullo que ahora no tienen Y se miran Y se miran llorando por ahí Maldiciendo hasta el día en que nacieron Yo no voy a comprar tu cariño Ni a vivir como tantos del mundo Yo no voy a cumplir tu capricho Sigue, sigue mujer tu camino Puedes verte al espejo si quieres Y verás que ya no eres la misma Tu belleza te empieza a dejar Y hace tiempo que fuiste una niña Conocí otras también como tú Con orgullo que ahora no tienen Y se miran llorando por ahí Maldiciendo hasta el día en que nacieron Yo no voy a comprar tu cariño Ni a vivir como tantos del mundo Yo no voy a cumplir tu capricho Sigue, sigue mujer tu camino Puedes verte al espejo si quieres Y verás que ya no eres la misma Tu belleza te empieza a dejar Y hace tiempo que fuiste una niña Que no te quiero Que mi amor es de dos caras Sé que la gente con intriga Te ha contado Y te ha pedido que me dejes Que te vayas Que soy un río que ya no corre Y se ha secado Dicen que soy una piedrita En tu camino Una piedrita que te estorba Y que te hiere La mala suerte que en la vida Tu has tenido Que solo a mí Tan solo a mí No más se debe Yo puedo ser una piedrita Que ha rodado Que va rodando Y va rodando por la vida Yo puedo ser lo peor Que tengas a tu lado Pero dañarse con mi amor Yo no podría Esos rayos Cántenle con ganas A tus paisanos No creas que soy Como la hojita Que del árbol Llegando el viento Fácilmente se desprende No creas que soy Como la luz Que se ha apagado Como un suspiro Que se escapa Y nunca vuelve Sé que por poco Que me han llenado De mentiras Y me han juzgado Por haberte conocido ¿Qué culpa tengo? Le pregunto yo a la vida ¿Qué culpa tengo? Corazón de haber nacido Puede acabarse Aquel cariño que me diste Y aquel amor Que un día naciera Entre nosotros Si permitimos Que la gente Que nos critique La indiferencia Va a llegar A nuestros ojos ¡Gracias! 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 Cada vez que vengo a verte Que me sorprende Un aguacero Aguas que Me estoy mojando Y patas ¿Para qué las quiero? Cada vez que vengo Vengo como pollo Remojado Con las plumas Seca, algola Y el estómago Arrugado Charco de agua Por aquí Charco de agua Por acá Charco de agua Junto a mí Y en la puerta Tu papá Cada vez que vengo A verte Llego todo Enzoquetado Un catarro De once Libras Y el pellejo Con jugado Cada vez que vengo Vengo con esta suerte Tan malaguas que Me estoy mojando Y abran la Que lleva bala Charco de agua Por aquí Charco de agua Por acá Charco de agua Junto a mí Y en la puerta Tu papá Cada vez que vengo A verte Llego todo Enzoquetado Un catarro De once Libras Y el pellejo Con jugado Cada vez que vengo Vengo con esta suerte Tan malaguas que Me estoy mojando Y abran la Que lleva bala Charco de agua Por aquí Charco de agua Por acá Charco de agua Junto a mí Y en la puerta Tu papá Charco de agua Charco de agua Voy derechito a la cantina que está en la esquina de donde vivo Voy a tomarme las últimas copas Quiero olvidarme ya de este vicio por toda la vida Arrepentido de mis errores estoy sintiendo ganas de llorar Porque recuerdo a la que quiero que esté en su casa junto a mis hijos sufriendo mi mal A las copas le echamos la culpa porque dicen que nos dan valor Es mentira pues es más el miedo de enfrentarnos a un gran amor Arrepentido de mis errores Estoy sintiendo ganas de llorar Porque recuerdo a la que quiero que esté en su casa junto a mis hijos sufriendo mi mal A las copas le echamos la culpa porque dicen que nos dan valor Es mentira pues es más el miedo de enfrentarnos a un gran amor Con muchas veces que me brindas tus desprecios Voy a aceptarlos porque es mi único tesoro Al fin de todo como dijo aquel gran sabio Odio y amor son cuernos del mismo toro No comas pato sin haberlo desplumado Ni me presumas con la piel de un oso vivo Yo he visto torres que hasta el suelo se han caído Yo soy muy pobre pero no soy tu mendigo Dame luz verde corazón dame luz verde Para llegar a donde ocultas mi cariño Con un besito que me des me das la gloria Es el gran sueño que he tenido desde niño No comas pato sin haberlo desplumado Ni me presumas con la piel de un oso vivo Yo he visto torres que hasta el suelo se han caído Yo soy muy pobre pero no soy tu mendigo Yo sé que el naip es la ruina del que juega En cualquier mesa cobijándose su suerte Quien juega limpio de seguro limpio queda Y solo sabe maldecir su mala suerte Dame luz verde corazón dame luz verde Para llegar a donde ocultas mi cariño Con un besito que me des me das la gloria Es el gran sueño que he tenido desde niño Voy a bajarte un lucero Para formarte un anillo Para pasearme contigo Desde Torriona a Hermosillo Voy a comprarte un vestido Para que vivas dichosa Para pasearme contigo De Monterrey a Reynosa No me digas que no quieres tu No me digas que no qiero yo Voy a bajarte una estrella para adornar tu retrato Para pasearme contigo de México a Guanajuato Voy a bajarte un lucero para formarte un anillo Para pasearme contigo desde el areo a Saltillo No me digas que no quieres tú, no me digas que no quiero yo No me digas que ya pronto todo terminó No me digas que no quieres tú, no me digas que no quiero yo No me digas que ya pronto todo terminó Voy a bajarte la luna, voy a bajarte un cometa Para pasearme contigo de Zamora a Caponeta Voy a bajarte las nubes y todo lo más que pueda Para pasearme contigo de Michoacán hasta Puebla No me digas que no quieres tú, no me digas que no quiero yo No me digas que ya pronto todo terminó No me digas que no quieres tú, no me digas que no quiero yo No me digas que ya pronto todo lo termino Bajo las hojas de un árbol se encuentra la tumba de un hombre olvidado ¿Dónde estarán las mujeres y aquellos amigos que lo festejarán? En vida fue un hombre justo que por su familia seguido lloraba Rodeado de cosas bellas que nada faltará, él se preocupaba Pero la muerte llegó, de la que nadie se salva La vida es solo un ratito, pues la llevamos prestada Por eso nunca una tumba Hay que dejarla olvidada Seguro que sí ¿Dónde estarán las mujeres, aquellos amigos que lo festejaban? En este 2 de noviembre se mira una tumba muy triste olvidada Lloren con el corazón Y con mucho sentimiento Si hay luto que sea verdad Para aquel que ya está encendido Ya se nos sabe llegar Correr con la misma suerte 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 Ya estoy Ya estoy de nuevo, otra vez aquí en mi tierra En esta tierra que me llena de alegría Todavía siento el calor de la frontera Y se espremece de pasión el alma mía Traigo unos verdes que cosquillas me provocan Y hoy me quiero divertir Peruanos grandes Se hayan dicho que día 7 o más nos tocan Aquí me tienes vida mía pa' lo que mandes Echenle ganas que no estamos en velorio Si no se animan esta vez la casa fiel Vamos cantando lo mejor del repertorio ¿Qué les parece esa del billete verde? ¡Ay, Zamora! Traigo unos verdes que cosquillas me provocan Y hoy me quiero divertir pero a lo grande Está ya dicho que día 7 o más nos tocan Aquí me tienes vida mía pa' lo que mandes Echenle ganas que no estamos en velorio Si no se animan esta vez la casa fiel Vamos cantando lo mejor del repertorio ¿Qué les parece esa del billete verde? Ya está cerrada con tres candados Y remacheaba la puerta negra Y remacheaba la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tiene el miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada ¡Vas a dejar pronto de quererme! 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 Pero esa puerta no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Diles por ahí a tu padre y madre ¡Vas a dejar pronto de quererme! ¡Vas a dejar pronto de quererme! Que si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero esa puerta no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Por unas cuantas monedas cambiaste tu vida Por unas cuantas monedas cambiaste mi amor Por la ambición al dinero te encuentras perdida Yo creyéndome tuyo hoy sufro por tu traición Por unas cuantas monedas te fuiste con otro No te gustó la pobreza que hallaste mi amor No más no llores paloma cuando alguien te diga Que por amor al dinero entregaste tu corazón Una copa y otra copa van a ser pa' olvidarme Una copa y otra copa van a ser pa' olvidarme Por una copa y otra copa van a ser pa' olvidarme Por unas cuantas monedas cambiaste tu vida No te gustó la pobreza que hallaste mi amor No más no llores paloma cuando alguien te diga Que por amor al dinero entregaste tu corazón Que por amor al dinero entregaste tu corazón Que por amor al dinero entregaste tu corazón Y otra copa van a ser pa' olvidarme No te gustó la pobreza que hallaste tu corazón